En tan solo 72 horas las madres aseguradas a E-Salud podrán recibir el pago de subsidio por concepto de maternidad. El proceso que duraba aproximadamente tres meses se redujo al mínimo gracias a la implementación de un sistema informático. El Seguro Social destinará 192 millones de soles que beneficiarán a 42 mil mujeres en este año. A partir de hoy día la calificación va a ser automatizada a través de nuestro sistema de información. Esto hace que el pago ya no sea en 90, 80, 70 días sino solamente en tres días. Felipe Chú, gerente de la central de aseguramiento, explicó los pasos a seguir en este nuevo trámite directo. En tres días después de presentado el expediente en cualquier ventanilla de salud nosotros le vamos a decir ha sido aprobado en la misma ventanilla vaya al banco a cobrar ese subsidio. Actualmente el descanso laboral por maternidad es de 98 días, a excepción de casos de parto múltiple en donde el tiempo se extiende a 128. La entrega del subsidio permite a las mujeres resarcir el dinero que dejan de percibir como consecuencia del alumbramiento. Asimismo da la posibilidad a las empresas de contratar personal temporal para cumplir las licencias. Gracias. Gracias.